Tenga dinero para comer, eso sí hace daño a la economía. Dentro de la población se está comiendo un cable, el 70%. Y miren que yo soy perremedista, pero yo no voy a ser perremedista de los ilusos. No, yo tengo que ser perremedista de lo que tienen los pies puesto en la tierra. La economía es que aquí la...